Señora presidenta, senadoras y senadores, esta ley es producto de la reforma constitucional en materia del derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial. Con ello cumplimos el mandato de expedir una ley general que distribuya las competencias y establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial. La movilidad es una necesidad que llegó para quedarse y modificar la realidad del ordenamiento territorial, del servicio de transporte, del espacio público peatonal, de la seguridad y comodidad del ciudadano y del cuidado medioambiental para garantizar a las personas sus derechos humanos a la salud, al medioambiente sano, a la vivienda digna y decorosa, entre otros. La movilidad es fundamental para el desarrollo social y económico, la competitividad y la convivencia social, privilegiando a las personas que carecen de automóvil propio y que esperan mayores oportunidades de transporte público accesible, cómodo y seguro. Uno de los efectos más relevantes de esta ley general es la de establecer las bases para que los poderes legislativos de todas las entidades federativas expidan sus leyes estatales de movilidad y seguridad vial, para que todos los habitantes del país podamos disfrutar del derecho humano a la movilidad. Estados, como Baja California Sur, del cual provengo, aún no cuenta con una ley de movilidad y tendrán que trabajar para cumplir con esta obligación, para modernizar su sistema regulatorio de transporte, en particular el servicio público de transporte de pasajeros, considerando las necesidades de los usuarios. Que el Estado legisle en materia de movilidad no implica afectar a algún sector en específico. Ese ha sido un falso debate que se da en mi entidad y en otras entidades y que en la realidad busca eso, defensa de intereses particulares y es en detrimento de los intereses de la generalidad que vamos a buscar con la aplicación de esta ley. El desarrollo y el mejoramiento de la población exige que las leyes de los estados caminen hacia la movilidad. Ningún estado debe quedarse anclado en modelos de transporte que no responden a las necesidades presentes y que por obviedad tampoco responderán a las futuras. El objeto de las leyes estatales de movilidad alineadas a esta ley general debe ser regular y ordenar la movilidad y el transporte de las personas para garantizar la seguridad peatonal al transitar en condiciones que salvaguarden la vida y coloquen a los peatones como máxima prioridad. Garantizar la elección del medio que les permite el desplazamiento en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad en beneficio de toda la sociedad, sea en un auto propio, en un auto alquiler, en cualquier vehículo motorizado y no motorizado e incluso caminando. En la discusión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hubo diferencias en algunos temas, pero hoy se ha avanzado y aquí reconozco por supuesto a mi amiga Patricia y a todo el equipo que vieron por encima de temas menores o personales o de grupos o de sectores, vieron la generalidad y cómo ayudar al país a avanzar en este tema. Que no se postergue más su aprobación. Busquemos que no se detengan estos procesos en beneficio de la mayoría. Movilidad se traduce en mejores oportunidades de educación, de trabajo y de dignificación humana. Con esta seguridad individual, pública y vial, esta propuesta legislativa tiene los elementos para dar ese enorme paso que nos imaginamos, que me imaginé desde que planteé la reforma constitucional sobre el derecho humano a la movilidad. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias.